Que vive, que vive, Padre, no me dejes ver, no más Y yo te seguiré cantando mi Jesús, porque grandes son tus maravillas Ofrenda de palma, rey de reyes y señor de señores Papá, mamito, aquí estoy Papá, rey de reyes ¡Bendiciones! ¡Bendiciones a la familia Ocho! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡No me dejes ver! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me dejes ver! Y yo te seguiré cantando mi Jesús, porque grandes son tus maravillas ¡No me dejes ver! ¡No! ¡No! Y yo te seguiré cantando mi Jesús, porque grandes son tus maravillas Porque tú eres el que perdones mis pecados ¡Ay, Dios mío! ¡Por todas las cosas! Y yo te seguiré cantando mi Jesús, porque grandes son tus maravillas ¡No me dejes ver! ¡No me dejes ver! ¡No me dejes ver! ¡Por todas las cosas! ¡No me dejes ver! Cuando la luz te vi Y es una vez Ay, amigo Ay, 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 ay Ay, mi amor Rey de la gloria Rey de Dios 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 Y yo te seguiré cantando a mi Jesús Porque grandes son tus maravillas Porque tú eres el que perdona en mis Porque tú eres el que perdona en mis pecados Ey, 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 ey Ey, 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 ey All the love da pie All the love All the warm Ah No me dediques Eso Oh, oh, oh No No me dediques Eso Porque Tienes Son Dos para Mía Porque tú Eres El que Perdón 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 Porque tú eres el que perdone mi pecado Más amén Déjame que tu perdón, ante tu presencia Perdóname, déjame ser ricorda de mi familia Bendiciones, bendiciones, bendiciones familia de Cristo Bendiciones A su nombre, ofrenda de palmas, ofrenda de palmas Amén, que vive y a su nombre Y el pueblo, y el diablo